Ecopetrol dio a conocer que la unión de gremios y empresas santandereanas lograron crear una aplicación digital por medio de la cual se busca recolectar aceite de cocina usado como materia prima para producir biodiesel, solucionando así uno de los problemas ambientales más comunes en los hogares, hoteles y restaurantes. Nuestro sector ha cambiado muchísimo en los últimos años, ha sido increíble el cambio que hemos tenido y ha entrado mucha tecnología y sobre todo la tecnología de externos a tratar de manejar nuestro sector. Por eso nos hemos unido a varios restaurantes buscando la independencia digital para desarrollar una aplicación que nos ayude a nosotros a estar siempre vigentes en este sector y labrarnos nuestro futuro y eso va a estar muy muy bien. Esta solución tecnológica fue la ganadora de uno de los incentivos ofrecidos por Ecopetrol a través de sus programas de innovación abierta. Así como el mundo digital ha cambiado, también el tema de la sostenibilidad cada vez es más importante en el planeta, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad de todo tipo. Para nosotros los restaurantes hay mucho tipo de sostenibilidad, tiene que ver los cultivos y también ahora tiene que ver con los residuos y por eso estamos trabajando en la recolección de aceites en las casas para el servicio domicilio. Y eso va a ser algo que va a golpear bastante o nos va a ayudar bastante para que nuestra aplicación salga adelante. Entonces creemos que vamos a estar en el camino correcto. La disposición inadecuada de aceite de cocina usado en muchas ocasiones va a parar a las fuentes hídricas y zonas boscosas, generando una grave contaminación. La puesta en marcha de esta aplicación está prevista para el segundo semestre del presente año, optimizando así el manejo de este residuo bajo un modelo de economía circular.